Hola, soy Arcángel La Maravilla y este es mi momento Dame Dembow. Cada vez que vengo aquí me siento muy bien. México me recibe bien, con mucho respeto, desde el día uno. Y la primera vez que tuve la oportunidad de venir acá, fue en el 2009. Yo siempre estoy bien agradecido por todo el apoyo y el respeto que me brindan los fanáticos mexicanos. De verdad que sí. Sí, ahí en verdad estar un poco molesto, porque nos dieron una pela. O sea, nos ganaron por muchos puntos, nos ganaron por más de 20 puntos. Y nosotros éramos parte del equipo local. Y el equipo, a nadie le gusta que le ganen en su casa y menos por... O sea, entiende, estaba ahí. Pero fue un gran momento y la pasamos muy bien, porque perder no es nada nuevo para un ganador, entiende. O sea, una derrota normal, la queríamos ganar, pero no pasó como quiera, la pasamos bien. Esa es una foto legendaria. Tú lo dijiste todo, ya son... Tú estás viendo a las máximas expresiones de cada generación. Él es el máximo exponente ahora mismo de su generación. Y yo, pues, con toda humildad me atrevo a decir que en mi generación, pues, estoy yo. Pues, mira, esa foto, yo, si no me equivoco, yo acababa, me acababan de despertar ahí no hace mucho. Y, wow. ¿Qué tal? Nada, ahí fue donde por... ya eso fue el segundo día. Porque el tatuaje está completo. El primer día no estaba completo el tatuaje. Como puedo ver la fotografía, ya la imagen está completa. Eso fue el segundo día y... Y nada, fue una experiencia bien bonita el poder ver el arte completo terminada ya en mi cuerpo y eso. Y, 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 ¿sabes? Se hace sentir porque es que a la misma vez estábamos documentando todo. O sea, que en verdad nosotros la pasamos bien. Fue, fue más tres días de, de, de diversión. Mira, yo, no, no cuando vivía en Nueva York, cuando vivía en Nueva York, yo no escuchaba mucho. Yo, yo, fueron como dos o tres años de mi vida que llegué a estudiar con dos o tres rockeritos. Decíamos nosotros los rockeritos. Y me, y, ¿entiendes? Eran panas los rockeritos, y los rockeritos escuchaban, este... Elanitos Verde, Maná, en Puerto Rico, la secta, hay una, hay una, hay una banda que se llama La Secta. Gustavo Laureano, que es un cantante bien grande. De vez esa gente cantaba un rock así medio suave y de eso pues a mí me gustaba un poquito porque... Era como que me hacía sentir bien, ¿entiendes? Y yo decía, pues todo el tiempo me ha encantado la música desde, desde, desde bebé. Y cuando, cada vez que yo escuchaba un rock yo decía como que contra eso es, ¿entiendes? Eso es algo, Maná, me encanta Maná, ¿entiendes? Y es como que boom, otra cosa. Y, pero, todo el tiempo mi pasión ha estado en la música urbana, ¿entiendes? Lo que es reggaetón, rap, hip hop, trap, todo el R&B, todo lo que tenga que ver con eso. Mi mamá cantaba merengue antes de que yo naciera solo y a mí nunca me ha dado con esa de cantar merengue. Yo siempre, desde muy pequeño, tuve mi propia personalidad y escogí rápido el tipo de música que me gustaba. El barrio, para mí, es una de mis mayores inspiraciones. Primero, por todas las cosas que tú ves, mientras vas creciendo, ¿entiendes? Y cuando, cuando eres compositor, no hay mejor musa para un compositor que lo que su, que lo que ve en sus ojos y siente, ¿entiendes? Y todas esas emociones, yo las vivía y yo, al tener la capacidad de componer, pues las dejaba plasmadas en letras, ¿entiendes? Y todas las cosas que mis ojos veían, que yo escuchaba, que yo era parte de ellas, pues se me hacen muy fácil, ¿entiendes? Porque yo no estoy inventándome una historia de nadie. Yo estoy narrando lo que mis ojos de verdad están viendo, no lo que alguien me está contando. Y por eso el barrio, yo te diría que es la musa, la mayor musa de cualquier compositor urbano. Si vienes de la calle y vienes del barrio de verdad, yo creo que el barrio lo es todo para un compositor. Yo admiro a mi mamá, porque mi mamá crió a sus hijos solas, sin necesidad de un hombre a su lado, ni nada de eso. Eso es respetable, ¿no? Eso se admira, eso es grande. Gracias al coraje de ella, a mí nunca me hizo falta una figura paterna, porque mi mamá fue padre a la misma vez y fue bastante buen padre. Y la mano dura que tenía que dar un hombre la daba ella también, ¿entiendes? Y valía por dos. Eso que a mí no me hizo falta, quiero mucho a mi papá, mi amigo, lo quiero y lo respeto mucho. Pero en verdad, mi mamá hizo tan buen trabajo que yo no te puedo decir que los errores que yo cometí fue gracias a la ausencia de esa figura paternal, para nada. Porque mi mamá me la dejaba caer durísimo, ¿entiendes? Y las pelas que mi mamá daba ponían en cintura cualquiera. Y nada. Él sale en mi disco, yo salí en su último álbum, nosotros siempre hablamos por lo menos dos veces en semana, una, siempre tenemos esa comunicación. Vivimos como a 40 minutos de cada uno, ¿entiendes? Antes vivíamos en lugares diferentes. Nosotros siempre hemos sido hermanos de otra madre. Lo que pasa fue que nosotros tuvimos visiones diferentes en su momento y cada uno de nosotros tuvo que partir por caminos distintos, pero nuestra hermandad y el respeto mutuo que siempre nos hemos tenido siempre ha estado intacto desde el día uno. No sé, porque yo estoy todavía, yo les estoy inculcando, no es que yo me pase encima de ellos todo el tiempo educándolos ni nada, porque yo no tengo preso. Yo tengo que dejarlo fluir, ¿entiendes? Y según yo vaya viendo, pues. Pero el legado que a mí me gustaría dejarles es que ellos todo el tiempo recuerden a su papá como que su papá fue un tipo que se dio a respetar, ¿entiendes? Porque su papá fue un tipo que convirtió un billete de uno en uno de 20 y que trabajó y que dio lo mejor por ellos. Después de ahí, como me quieran recordar como artista, pues, o sea, a mí yo quiero que me recuerden como un hombre, como, 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 como un tipo, ¿entiendes? Con un tipo de honor y de respeto, más que como buen artista. Buen artista puede ser cualquiera. Un hombre con sus cojones bien puestos en su sitio no se encuentra todos los días por ahí. Míralo aquí. Pues yo quiero que me recuerden así, como un varón. Yo nunca voy a tener la agenda vacía porque yo siempre, yo lo que mañana puedo dejar es de hacer gira y de interpretar y de entregar álbums, ¿entiendes? Pero después de ahí, uno de mis más grandes sueños también es convertirme en uno de los mejores disqueros que exista en la industria. Yo quiero, ahora mismo tenemos un artistazo que está firmado en nuestra compañía, se llama Chris Lebrón y está sonando bastante, está bastante pegado. Acaba de salir en el último álbum de Romeo Santos y para que Romeo Santos colabore con un talento nuevo en su producción, un artista de la magnitud como el rey de la bachata, pues, nuestro artista promete mucho. Eso ya que, ¿entiendes? Tenemos a Gigolo y la Exe también, que es un dúo muy prometedor de reggaetón, que han tenido varios éxitos también, discos de platino tienen ya en su pared. Y todo eso, pues, mañana cuando yo no sea el tipo caminando por el espectáculo, pues, mañana yo podría hacer la magia detrás del espectáculo y hacer y jugar mi posición para que otras personas brillen. Eso me hace brillar a mí también, ¿entiendes? No, es que yo soy un líder y el líder trabaja a gente para que mañana ocupen su posición y lo hagan igual o mejor. Y en esas andamos. Más interés de parte de la juventud a hacer la música. Puerto Rico es la meca del reggaetón. Puerto Rico viene siendo como Israel para los católicos, para los fanáticos del reggaetón. En el medio del mar Caribe. Tenemos, no sé, es la juventud, tiene que inclinarse más. A lo mejor, por lo que veo, pues, el mexicano, pues, no le es tanto así, ¿entiendes? Con la música urbana. Pero eso es cuestión de tiempo. Esto es bien grande, esto es un territorio gigante también, brother, ¿entiendes? Porque tú te pegas en una ciudad y en la otra nadie te conoce, ¿entiendes? Así es, así es, eso que con las naciones grandes, y pasa mucho en Estados Unidos también. Las naciones grandes, pues, yo te diría que es más, más, más interés dentro de la población joven, porque el reggaetón es un género joven también. El reggaetón no es que tú vas a encontrar un cuarentañero, ya el de cuarenta ya está buscando parquearse, ¿entiendes? Yo no quiero llegar a cuarenta para parquearme, porque no tengo por qué. Pero yo, papi, aquí en México hay demasiado talento, ¿entiendes? México es la tierra de los mejores cantantes que existen en el planeta Tierra. Que aparezcan ya estrellas dentro del ámbito urbano es solo cuestión de tiempo. Porque en México se hace muy buena música desde todo el tiempo. México es la casa de grandes estrellas a nivel global, ¿entiendes? Te puedo mencionar un montón de gente que yo admiro, que... Papi, Juan Gabriel, este, ¿qué pasa? Alejandro Fernández, entonces yo te puedo mencionar tipos que de donde yo vengo los admiramos por la gran calidad musical que nos han dado siempre. O sea, que aparezca un buen reggaetonero es cuestión de tiempo, porque esta tierra da muy buenos artistas. Nosotros estábamos trabajando en tres discos a la misma vez. Y por eso es que duré como una racha que grababa todos los días, porque yo grababa un tema hoy y decía, esto es para el Señor Santo. Y mañana grababa otro y decía, este es para Papi Arca. Y Papi Arca le sacamos el nombre los otros días, porque en verdad yo tenía otro nombre. Era Historia de un Capricornio II, que es una continuación de un álbum que yo saqué en el 2019. Pero le cambiamos el nombre, ya no lo vamos a hacer, vamos a esperar más. Y en el noviembre sale otro álbum que conmemora los 10 años de la salida de mi mejor disco de estudio. Sentimiento, Elegancia y Maldad, que salió en el 2013. Noviembre 19 del 2013. Ya tenemos que trabajar, yo tengo como 13, 14 temas de ese álbum y queremos que para conmemorar el décimo aniversario, que salga el mismo día, el mismo mes del año que viene. Ya entregamos el primero, que es el Señor Santos. En el verano sacamos este proyecto, que es como más reggaetón, más bailable, más para la discoteca. Y en noviembre venimos con la segunda parte del Sentimiento, Elegancia y Maldad, que no le pusimos dos, sino se llama Sentimiento, Elegancia y Más Maldad. Porque va a tener un poco más de... Tú sabes. En Instagram, arroba arcángel. En Twitter es arroba arcángel prea, con tres R y una A. El TikTok que tengo... Oh, shit, tengo TikTok. Es arroba arcángel. El Facebook, me imagino que es lo mismo. Entonces, búscame por ahí. Hay una página de fans de Facebook, creo, ¿verdad? Sí, yo creí esa misma. Y nada, yo siempre estoy activo en Instagram. Me tira. Nada, Señor Santos, honor, lealtad y respeto. En tu plataforma favorita o discotienda favorita, búscalo. Yo sé que te va a gustar 18 temas de mí para ti. ¡Mua!